Hola a todos y bienvenidos a una nueva Tecni Reacción. Ha sido uno de los vídeos más pedidos esta semana en TikTok. Se trata de la cantante brasileña Anita, quien es una explosión total en el mundo del género urbano. ¿Pero qué pasa cuando le quitas a Anita el sonido del reggaetón, el autotune, el melodine y todo lo que tiene encima? ¿Qué tal sonará la brasileña? Vamos a verla. Ya lo sabes, si te gustan las Tecni Reacciones, suscríbete al canal, regálame ese like para que este vídeo llegue a muchas más personas. ¡Wow! Se trata de sabor a mí, madre mía. Y mira, en principio me deja un buen sabor de boca los primeros compases de la canción y tengo que decir que Anita se escapa de lo que solemos escuchar cuando una cantante de género urbano intenta cantar en vivo y en directo canciones de otro estilo, por ejemplo. Para los que les puedo decir hasta el momento, Anita tiene una voz muy agradable y muy cálida. Tiene un tono muy agradable. Es cierto que los cantantes brasileños tienden a tener voces súper agradables y dulces. En el caso de ella, lo que les puedo decir, si bien estoy notando una afinación correcta, es bastante correcta para cantar, lo que sí le noto es una falla en el vibrato. Es decir, a Anita le cuesta muchísimo vibrar la voz de manera regular. Evidentemente, pues tiene que trabajar más en estas zonas. Cuando vas al final de la frase, te das cuenta que el vibrato pues cae. El vibrato no tiene una onda regular. Es un vibrato que está pues descontrolado. ¿Ves? Aquí, chicos, no tiene nada. Así tal cual es la voz de Anita. Es decir, es una chica afinada por naturaleza y tiene un sonido de voz bonito. Es decir, no la vas a escuchar pues ni gangoseando, ni nasalizando, un sonido de voces tridentes. No, todo lo contrario. Es que estoy muy sorprendida porque no es lo que generalmente se conoce. Es decir, evidentemente, ella ha optado por el género urbano porque comercialmente pues le cerrará mucho mejor. Y ha hecho un concierto de canciones de Luis Miguel que parece ser que a Luis Miguel le fascina. ¿Ves? Se maneja en tonalidades pues bastante lisas. Y es verdad que puede hacer alguna que otra inflexión. No es una laringe extremadamente melismática. Puede hacer un sabor a mí. Un mordente de repente aquí. Pero se maneja más bien en tonalidades pues regulares en la cuarta octava. Cómoda. Cantando está cómoda. Bien. ¿Qué sí encuentro aquí? De repente la encuentro falta como de improvisación. La encuentro como muy cantado todo. Muy, muy cantado todo. Claro, al sacarla de eso y meterla aquí es como que notas esa falta de seguridad en la voz. Es muy, muy, muy cantado todo lo que hace. Vamos a ver otra canción. ¿Cómo están? Es pasión que atormenta mi corazón. ¿Te das cuenta, no? Tengo que decir que todo lo que sale de la voz está ya tocado el sonido. Ya hay una manipulación porque el programa es así. Pasa por un proceso el sonido que lo dejan pues pulido, pulido. Pero como puedes observar, tampoco hay mucha diferencia entre lo que está cantando ahora y la canción que cantó primeramente, ¿no? Siempre tú estás conmigo en mi tristeza, estás en mi alegría. Es increíble, ¿eh? Por la experiencia que tengo y por tantos cantantes de género urbano que me traen al canal, pues no es lo que se suele escuchar. Tiene una voz cálida, tiene unos graves muy aterciopelados. A pesar de no, de carecer de vibrato, sigue siendo como aterciopelada. Si ella consiguiera darle un vibrato regular al final de la frase, mejoraría al 100%. Lo estás viendo, ¿no? Que el vibrato se cae. No puede llegar a ser una onda correcta, digamos, una onda agradable. Es decir, tiembla un poco, es un poquito temblorosa la voz cuando intenta vibrar. Y una voz de cabeza interna. Baja englizando bien ahí. Alguna que otra inflexión, tampoco es extremadamente melismática. Pero falta, falta ese vibratito, ¿eh? Es dulce, es dulce. Es muy dulce. Hoy estoy súper, súper, súper sorprendida con Anita, chicos. La verdad es que nunca he querido analizar. Fue solamente una parte que analicé de una canción que tiene con peso pluma. Me esperé hasta ahora que me pasaron este tema para escucharla bien, ¿eh? Es pasión, delirio, de estar contigo. Muy suave. Fíjate cómo va cambiando, ¿por qué me quieres? Una voz aireada, muy susurrada. ¡Bravo! A mí me sorprende, a mí me sorprende. A ver, no podemos decir que se trata ni de una Natalia Jiménez, por ejemplo, ni de una Mariah Carey o de una Whitney Houston. Por supuesto que no podemos decir eso. Pero dista muchísimo de lo que uno suele escuchar cuando le pones el micrófono a una reggaetonera. O sea, es que vamos, vamos, vamos. Vamos, que baja Dios y lo vea, si no es verdad. Tiene afinación, tiene buena adicción. Y a pesar que está cantando en español, ¿eh? Un perfecto español, tiene un timbre de voz muy suave, muy dulce y muy cálido. Faltan algunas cositas muy tranquilas, con bastante aplomo. Oye, bien, falta pues desmelenarse. De la misma manera que se desmelena con el reggaeton, pues desmelenarse aquí para ser un poquito más arriesgada en sus interpretaciones. Un poquito más de intentar conseguir un vibrato natural, intentar pues improvisar un poquito, cambiar un poquito las melodías como para hacerlo más segura. Se nota falta de eso, falta de seguridad. Pero oye, me ha sorprendido de muy grata manera la voz de Anita. Se esperaba en esto de Anita. Por eso siempre les digo, chicos, hay que rascar mucho la superficie para saber lo que te puedes encontrar dentro. Un cantante, la misma persona, puede tener muchísimas sorpresas dentro, encerradas, que obviamente por el estilo de música que haga en ese momento no vas a saber todo lo que hay en el interior, ¿no? Hay que rascar siempre un poquito la superficie. Ya lo sabes, si te gustan este tipo de técnicas y reacciones, suscríbete al canal, regálame ese like y nos vemos en el próximo episodio.